Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos en Minecraft Xbox 360 En un nuevo video de una nueva canción Que es de Naruto The Rising Fighting Spirit Que en español sería Spirit Luchador Y bueno, vamos allá, espero les guste Spirit Luchador Spirit Luchador Spirit Luchador Y bueno chicos, espero que les haya gustado la canción Ya saben que cada semana Subiré su respectivo tutorial Y bueno, espero que les haya gustado Like, suscríbanse, comenten y comparten Que se agradece y nos vemos en próximos Videos, adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.